Hoy cuando estoy contigo y junto a ti me miro, no sé si tú me quieres de verdad. Si me amarás mañana, será tu amor sincero o solo pasajero. Y yo feliz sería con saber si me amarás mañana. Hoy dices que ninguna es para ti lo que soy yo. Más hay en mí la duda, si será todo igual mañana. Quiero saber si todo lo que me dices es cierto. Y nunca más te vuelvo a preguntar si me amarás mañana. Y nunca más te vuelvo a preguntar si me amarás mañana. Me amarás mañana.